No quieres, cómo, 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 cómo Me hago, cómo, 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 cómo Tú quieres, cómo, 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 cómo Te ves, te siento que me cambien y los brazos Eres un beso, estás haciendo lejos Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no te hago tus hijos, ¿cómo hago? Yo sé de qué es lo que eres, por aquí No sé de esas nos cargas, de bien Ya te lo dije, no haces una vez ¿Qué tú quieres? ¿Cómo voy a caer? Te pones duros, si me ven con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones duros, si me van con otro Yo no soy médico Y tú y yo tampoco Sé que me serás Y tú no miras Yo me menebo Por eso el uso Si vamos por otro Yo hago lo que quiero Yo solo me la gozo Y tú me paro mío Siendo demasiado Y otro dentro Yo no lo hago Thank you guys